Alumno de la UAP representará a México en Certamen de Ciencias en Indonesia. El brillante desempeño académico y el compromiso con la excelencia de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se destacan una vez más con el logro de Luis Fernando Aguiñaga Rodríguez, estudiante de la Escuela Preparatoria Mante, quien tendrá el honor de representar a México en la Olimpiada Internacional de Proyectos de Ciencias Aplicadas de Indonesia 2024, programada para realizarse en la ciudad de Surabaya, ubicada en la isla de Java, antes de que finalice este año. Luis Fernando, quien cursa actualmente el segundo semestre de bachillerato en la Preparatoria Mante de la UAP, acudirá a esta Olimpiada organizada por la Asociación de Jóvenes Científicos de Indonesia. El proyecto del alumno de bachillerato de la UAP analiza la posibilidad de utilizar sistemas enzimáticos de hongos basidiomisetos para la degradación primaria de colillas de cigarrillo, con el objetivo de reducir su impacto ambiental. Los basidiomisetos son una división del reino fungí que incluye a las típicas setas y hongos con sombrero. Este proyecto, de tipo experimental exploratorio, ofrece una alternativa innovadora para el manejo y tratamiento de residuos sólidos del cigarrillo, aprovechando el potencial de estos hongos. Entérate esto y más en ManuelGMars.com